César Luis Menotti, técnico campeón del mundo en Argentina en 1978 y que dirigió a la selección mexicana de 1991 al 93, durante el mandato de Francisco Ibarra y Emilio Maurer en la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que en su época en México no convocó a Hugo Sánchez porque su misión era fortificar a los jugadores mexicanos. En entrevista a ESPN, el argentino señaló acerca del ese entonces delantero del Real Madrid. Hugo Sánchez no estaba en ese momento, estaba jugando en otro lugar, necesitaba fortificar a los futbolistas mexicanos y Hugo ya era una figura internacional, no era solamente Hugo Sánchez, había muy buenos jugadores en México. En ese tiempo, Hugo dijo abiertamente que no volvería a la selección, hasta que Maurer e Ibarra dejaran la Federación Mexicana de Fútbol.